Lo que vamos a hacer es hincapié a toda la comunidad derechohabiente IMSS, principalmente que se está teniendo aquí en CISAME, que por nuevo alineamiento de disposiciones oficiales vamos a requerir que al momento de venir para acá traigan el original y cuatro copias de su referencia, así como la credencial director, ya que un original y copia se manda Hermosillo, una copia se queda en el expediente y la administradora se queda con el original y copia. Y principalmente ahorita la enmienda que nos manda Hermosillo es para el seguro social, para que lleguemos a través de este medio, a través de la comunidad, acerca de los requerimientos, los alineamientos que nos están pidiendo. Para seguro popular, ya estamos ahorita avanzando en lo que es la hoja de referencia contra referencia, ya llegamos a un acuerdo con el director del centro de salud. Principalmente nosotros tenemos la derechohabiencia aquí del seguro social y del seguro popular, es lo que más nos llega. Diariamente se atienden aproximadamente entre unos 15 a 40 pacientes, depende de cómo esté estipulado, porque se atienden no solamente a los pacientes, sino se atienden también a los padres, a través de las pláticas que se imparten por psicología.